Algo que todos quisiéramos encontrar Es ese alguien que podamos amar Respiro muy hondo y luego suspiro Quiero encontrarla y el día llegará My head's under water and I'm breathing fine You're crazy, I'm out of my mind I mean it's all of you Every single, every minute Every edge of imperfection Cause I'm gonna give you all of me And you give me all of you Quiero que me quieras como nunca te quise amar Y no desperdiciaré de un minuto más All of me needs all of you Every single, every hour Every single, every hour Quiero que te quise amar Aby H. Aby H. I'm gonna get my head